A veces los bikers nos enfrentamos a problemas inesperados. Levantar la motocicleta cuando tenemos un accidente, que te quedes sin batería, que pasa bastante seguido y tienes que sacarla en segunda o remolcar a algún amigo para sacarlo de problemas. En este video te voy a enseñar cómo evitar algunos de estos problemas y sobre todo, cómo resolverlos. ¡Rayos! Se cayó mi amigo. 5 consejos para bikers novatos. Y en este video revisaremos cómo levantar la moto sin ayuda, evita errores tontos que te llevan al suelo, arrancar una moto sin batería en segunda o primera, remolcar una moto con otra y cómo parchar una llanta de moto. ¡Te caíste! Te tienes que levantar, pero sobre todo tienes que levantar la motocicleta. ¿Cómo lo haces? Bueno, lo primero ya está en el suelo la motocicleta, entonces probablemente lo lastimado ya está lastimado. Lo importante que tienes que conocer es que tienes que poner el manillar en esta posición justamente para que puedas colocarte aquí y vas a levantarla apoyándote en el manillar, justamente en este puño, y en esta sección vas a tener que encontrar algo firme. Vas a tener que poner tus piernas en esta posición y va a ser una flexión tipo del gimnasio en realidad para levantarla. Principalmente lo que quieres es encargarle el peso a tus piernas y sobre todo evitar cargar de más la espalda, que puedes tener una lesión extra al golpe que ya te diste. Por cierto, te recomiendo que esté en primera para que cuando la motocicleta esté un poquito en movimiento no gire la llanta y te vayas a meter en más problemas. Entonces ahora sí, vamos a levantar. Cielos, ¡qué macizo! Y, o sea, es un poco pesado, pero no demasiado, no tanto como si la hubieras levantado de frente. Y lo siguiente que tienes que hacer es tener cuidado, girarte porque no le tienes que empujar de más porque se puede ir. Como puedes ver, ahí ya básicamente ya la levantaste y entonces sí, te vas a girar, vas a poner la patita y listo. Tiró gasolina la motocicleta. Me cansé, pero no es tan difícil y sobre todo no te lastimaste la espalda. Entonces, para evitar caídas, en realidad te voy a dar también unos tips bien sencillos porque a veces uno comete errores tontos, ¿no? Como cuando eres novato muchas veces estás dando la vuelta demasiado cerrado, muy despacito y se te cae la mano. A todos nos ha pasado. No pasa nada, eso es cuestión de experiencia. Pero a veces cometemos errores que ni siquiera somos conscientes. Como por ejemplo con el lubricante de cadena. El tema aquí es que cuando tú pones un lubricante de cadena en una motocicleta y vas a salir a rodar apenas, puede que te salpique con un poquito de agua que agarres y ya tienes esa grasa en la llanta y ¡fum! se te va a resbalar. Entonces ese es el tip número uno que te doy con el lubricante de cadena que es evita ponerlo antes de salir a rodar. Siempre se pone llegando un día anterior a salir a rodar, un día antes de que necesite la motocicleta. De por sí hay algunas otras opciones, como por ejemplo con este, el Factory Line de Motul, que es el que yo llevo años usando y me gusta mucho porque cuando lo colocas no es nada, o sea, lo pones y sí es líquido, pero inmediatamente se adhiere, se hace como una especie como de pastita, se queda bastante duro. Me gusta a mí mucho cómo funciona este, el Factory Line y en realidad ese no necesitas esperar tanto antes de usar la motocicleta porque se queda bien pegadito y entonces se evita que... Dos cosas, uno que hagas un desastre cuando lo pones porque puedes colocarlo de una manera bastante controlada. De todos modos te recomiendo que pongas un cartoncito o algo para evitar que salpique demasiado, ¿no? algún residuo extra y sobre todo cuando lo colocas no hace un relajo, no queda súper escurrido. De todos modos, tips súper rápidos, no pongas exceso de grasa, es mejor que limpies. Si vas a limpiar con algo como un WD-40, apenas tantito para quitar el exceso de la grasa anterior, no pongas demasiado porque puede diluir estos y sobre todo te recomiendo que busques uno como este, que se queda pegado en la cadena y evita que hagas un desastre después. En serio, en serio, yo llevo usando este años y funciona a la perfección. Ahora otro tip bastante sencillo que te doy es con las llantas. La presión de las llantas no es nada más para ahorrar combustible o para que la motocicleta se vea bien, es para evitar accidentes. Normalmente en las motocicletas puedes encontrar que viene una pequeña etiqueta en donde viene la presión y si no, seguro en tu manual viene. No nada más es eso. Y lo importante de esto es que vas a evitar accidentes al traer unas llantas en mal estado o que vengan demasiado flojas. Checa eso, lubricante de cadena, cadena bien ajustada y las llantas en buen estado. Y ahora sí vamos a ver cómo remolcar una motocicleta. ¿Qué pasó, Ben? Ya vámonos. Es que no prende. ¡Oh, rayos! Entonces la motocicleta no prende. Sacarla en segunda es bastante fácil. En realidad puedes hacerlo en primera, pero yo te recomiendo que la saquemos en segunda porque va a generar menos resistencia y va a ser menos agresivo. Déjame te explico cómo es el procedimiento. En realidad, para sacarla en segunda, te recomiendo que primera la pongas en neutral. Vas a darle switch. Obviamente, aunque intentaras prenderla, no va a prender la motocicleta porque no tiene suficiente batería, pero ahí vas a poderte fijar que está en neutral. Y obviamente, necesita estar en este estado para poder arrancar. Lo siguiente es que alguien te empuje. Más o menos va a tener que empujarte algo así como a 15 kilómetros por hora. Por eso también es importante que esté prendido el tablero. Al menos 15 kilómetros por hora, entonces necesitas a alguien que tenga buenas piernas. Ya veremos si yo puedo hacerlo en este momento. Una vez que vayas a esos más de 15 kilómetros por hora, el piloto va a meter el clutch y va a hacer el cambio a segunda. De neutral, directo a segunda. Y va a soltar el clutch de una manera un tanto abrupta. Va a sentir que la motocicleta se frena un poco, pero mágicamente prende. De hecho, un tip que te recomiendo que siempre cheques es que no esté el kill switch puesto. Es decir, que esté ya en posición de encendido. Si está en posición de apagado, vas a equivocarte muchas veces. Entonces, eso a todos nos ha pasado. En la posición, el switch de encendido en posición de arranque. ¡Se logró! ¡Lo logramos! Amigos, ¿se logró? Sí. Fue en primera, lo intentamos en segunda y no pudimos. Entonces, probamos en primera. Normalmente, yo lo logro en segunda, pero ahorita en primera. ¡Azuche de eso! El problema de esta técnica es que es bastante cansada. Hay otra técnica que es remolcando. Remolcando como cuando tienes un problema, un accidente y quieres ayudar a un amigo. Te muestro cómo. Y la siguiente técnica para sacarte de problemas es cómo remolcar otra motocicleta. Obviamente necesitas una motocicleta que funcione, que arranque. Que en este caso va a ser la Triumph. Y lo que vamos a hacer es muy sencillo. En primera, porque es la relación que más torque va a tener al arranque. Vas a poner tu pie en el posapié de tu compañero. Es un poco complicado y requiere mucho equilibrio. Porque además de cansado, sobre todo en la parte de la pierna de la nalga. Pero bueno, vas a ponerlo en el posapié y vas a empezar a acelerar, acelerar, acelerar. Hasta que empiece a darle potencia. Lo difícil de esta técnica es que necesitas mucho equilibrio. Tanto en el piloto que empuja, como en aquel que remolcas. Y de hecho vamos a aprovechar esta técnica de remolcado. Para mostrarte que también así puedes prender la motocicleta en segunda. Como hace ratito. Bueno, que lo hicimos en primera. Pero igual, arrancar en segunda es lo que vamos a intentar ahorita. Y vamos a demostrar tanto el remolque como el arrancado en segunda. Ya. De menos a más. De menos a más. Y se logró. Lo logró, ¿vieron? O sea, esa es la técnica para empujar en segunda. En realidad el remolque es complicado porque sí necesitas mantener mucha fuerza en la pierna. Y mantener durante bastante tiempo eso. Sí, se logró, ¿ven? Entonces eso es combinando las dos técnicas. Que como pueden ver, se puede. El remolque sí requiere que lo practiquen bastante. Y es simplemente de esa manera, ¿no? O sea, intentando mantenerlo con la pierna recta. Vamos a intentarlo hacer una vez puro remolque. Amigos, y además hay que decirlo que hay motocicletas que son mucho más complicadas que otras. Las motocicletas de corte deportivo cuesta mucho más trabajo empujar que con una tipo custom, por ejemplo. Va, entonces vamos a volver a intentarlo. Vas, ven. Ya ven, súbete. Ahí vamos. Y ahí ya vamos a la misma velocidad. Solo yo estoy empujando. Oh, frenó. Pero se logró. O sea, realmente es mantener ese ritmo. Y así es como puedes sacar de problemas a tus compañeritos bikers. Y abajo, muchos de estos problemas los puedes evitar cuando tienes un seguro de motos porque te pueden remolcar. Te pueden sacar de problemas, pasar gasolina e incluso cuando se te poncha una llanta. Entonces, esa es la opción B. Todas estas opciones que te estoy dando es la opción para sacarte del problema. Y para sacarte del problema cuando se te poncha una llanta, mi opción favorita es usar uno de estos que son como los famosos gusanos, ¿no? Que aquí en realidad, pues estas son dos opciones que tengo ahí random que alguna vez se han utilizado en mis motocicletas. Y te voy a explicar cómo se usan porque me siguen preguntando, John, ¿cómo le hago si se me poncha la llanta? Lo primero es intentar utilizar uno de estos. Un kit de parchado en realidad consta de más cosas que esto, ¿no? O sea, lo ideal es que tengas también una bomba para que puedas inflar la llanta. Pero aquí está más asumido que está cerca de una gasolinería donde al menos aire le vas a poder meter. El problema es que se sigue desinflando. Aquí lo que vamos a ver es cómo tapar ese hoyo. Y es muy fácil. Normalmente vienen las instrucciones, pero de todos modos te lo explico para que veas que no te tienes que preocupar. Y aquí las herramientas y su uso es bastante sencillo. Vas a tener principalmente estas dos, esta con la que vas a hacer el hoyo más grande, esta con la que vas a ingresar el caucho y vas a tener un par de cosas extra. Déjame te explico. Lo primero es que tienes que sacar con unas pinzas aquella cosa que haya pinchado tu llanta. Entonces te recomiendo que siempre traigas unas pinzas en la motocicleta. Lo siguiente es que vas a agarrar esta. Como ves tiene un mango para que la puedas agarrar bastante bien. Y asumiendo que tienes, por ejemplo, en esta sección ya sacaste lo que sea que haya pinchado tu llanta, ¿no? Pudo haber sido, digamos, un tornillo. Ya sacaste con unas pinzas el tornillo. Vas a utilizar esta herramienta y vas a ponchar más, no es cierto. Y vas a introducirla en el mismo agujero del que acabas de sacar el objeto que la pinchó. Vas a ingresarlo en conjunto con este, que es una especie de pegamento sellador. Pues depende, aquí dicen que es cemento, pero en realidad es una especie de pegamento sellador. Vas a lubricar esta herramienta y vas a ingresarlo justamente. Este es bastante puntiagudo, entonces, pues ahorita obviamente no lo vamos a pinchar. Pero lo vas a ingresar, sacar, meter en varias ocasiones hasta que se haya hecho bastante, pues ya se, digamos, acceda con facilidad. Y eso significa que el hoyito es un poquito más grande. Para pasar a la siguiente etapa. La siguiente etapa vas a utilizar una herramienta que se ve bastante similar, pero como puedes ver tiene un agujero justamente en medio, una especie de ojal. Como una aguja, digamos, donde normalmente tu abuelita te dice, hijo, ¿me ayudas a meterle aquí el hilo? Bueno, pues es similar, pero aquí en vez de hilo lo que vas a meter es el caucho. Estas son unas pequeñas barritas de caucho, entonces lo que vas a hacer obviamente es sacarlas de su contenedor. Son bastante pegajosas y son, pues, con el grosor suficiente. Son bastante pegajosas y con el grosor suficiente para que puedas ingresarlas obviamente en el agujero que tú mismo acabas de hacer. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, en teoría, vamos a hacerlas pasar. Tiene que pasar por en medio. Ya se están logrando. Lo que tienes que hacer es, justamente que quede a la mitad. Y ya que lo tienes a la mitad, como puedes ver ahí ya está completamente agarrado. Ya que tienes ingresado el caucho dentro de esta herramienta, vas a ingresarlo en el mismo agujero que ya habías hecho tú. Va a entrar y justamente va a quedar, obviamente lo vas a ingresar. Y cuando lo saques, al revés, va a quedar la mayor parte del caucho adentro. Cuando tengas, lo estés sacando y quede la mayor parte del caucho adentro, tú vas a cortar el excedente. Y simplemente, de esta manera, una parte del caucho va a quedar adentro de tu llanta, va a quedar adentro del neumático, va a sellar. Y ahora sí está lista para que la infles. Y listo amigos, eso era lo que les quería platicar en este video. Espero que les haya gustado. Si han tenido este tipo de problemas y utilizado una técnica similar, pero de una manera distinta, pónganlo en los comentarios para que todos podemos aprender. Y si les gustó el video, denle like. Nos vemos en la próxima. Y bye, bye.